Bueno, pues está con nosotros, además del doctor Nicolás Romero, está Ángeles Castellano de Facu. Ángeles, muy buenos días. Buenos días. Y a ver si nos echas una mano. ¿Cómo podemos detectar todos estos fraudes? Bueno, sobre todo... Por el tema de las dietas. Sobre todo lo que hay que tener muy presente es que las dietas que prometen un resultado muy concreto, muy específico, en un tiempo determinado, bueno, eso está prohibido por la legislación y no debemos creerlo nunca, además de que sea ilegal. Porque el milagro no existe, ¿no? Exacto. Nosotros desde luego, desde Facua, siempre recomendamos algo que es de sentido común. Hay que ponerse en manos de un médico si uno pretende adelgazar mucho peso. Y, bueno, cosas que son muy obvias, ¿no? Tener constancia y hacer ejercicio físico. Como consumidores, ¿qué podemos hacer para poder evitar este tipo de situaciones? Pues eso, evitar que la dieta sea muy específica para un tiempo determinado y, bueno, un poco de sentido como una información, informarnos. Y cuéntanos, Ángeles, si ya nos la cuelan y caemos en un fraude de una dieta donde denunciamos, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, siempre que veamos que no hemos tenido el resultado que esperábamos o que hemos tenido un problema de salud, claro, si tenemos un resultado grave, digamos, que requiere de atención médica, lógicamente ya hay que poner esto en manos de la policía. Exacto, de la policía. Si no, siempre a través de consumo, siempre se pueden tramitar las reclamaciones a través de organizaciones de consumidores como Facua. Hay quien consigue poner, bueno, perder 12 kilos, pero poniendo, en un mes, ¿eh? Poniendo en riesgo la salud, por ejemplo, de sus riñones, ¿no? Y además terminan estafados. Nuestro equipo de investigación nos presenta diferentes dietas en milagro. Sus consecuencias son muy perjudiciales. En el siguiente reportaje aprendemos a detectar el engaño. Analizamos dietas de moda que se publicitan como milagrosas. Queremos saber si realmente son efectivas y qué efectos provocan en nuestro organismo. Podemos empezar, por ejemplo, con la dieta detox, que en primer lugar el nombre ya es confuso, porque no detoxifica nada. Sin embargo, sus defensores prometen la eliminación de todas las toxinas del cuerpo en una semana. Durante la dieta solo se ingieren zumos de frutas y verduras e infusiones. Desde luego estar solamente a base de líquido. Se puede hacer un día, porque el cuerpo afortunadamente está preparado para todo, pero más días es una imprudencia. Vas perdiendo masa muscular y puedes tener un problema hasta con los riñones. Yo no la recomendaría. Otra dieta que ha despertado mucho interés es la cetogénica. Promete bajar hasta 12 kilos en un mes, consumiendo diariamente un 10% de hidratos de carbono, un 20% de proteínas y un 70% de grasas. Dan una cierta sensación de náusea o inapetencia. Entonces, claro, para la gente es muy interesante. Pero los expertos advierten, una dieta excesivamente baja en carbohidratos no es una dieta equilibrada ni saludable. Genera a corto plazo dolor de cabeza, debilidad muscular y mareos, sensación de cansancio y fatiga y tal. No me parece una dieta en absoluto recomendable. Juan lleva prácticamente toda su vida a dieta. Con 11 años pesaba ya cerca de los 70 kilos. Llegó a pesar 140 kilos. Desesperado por adelgazar, se refugió en la acetona de frambuesa, un activo natural que en principio ayuda a quemar grasas. Pero me fue muy bien una temporada. Una vez mi cuerpo se acostumbró a la acetona de frambuesa y dejó de usarla para metabolizar más rápido, me estanqué. ¿Cuánto llegaste a perder con esa ayuda de la acetona de frambuesa? Tres meses fueron unos 15, pero de la misma manera que los perdí, los volví a coger rapidísimo. ¿Y qué pasa con la dieta del ayuno que tantas celebrities han puesto en práctica? Se basa en comer una vez al día todo lo que se quiera. El problema está fundamentalmente en que en una sola comida es casi imposible comer bien. Lo primero que haces es ir a degüello a la nevera o a la despensa a ver qué te comes ya. Y abusar de la comida rápida y basura hace que los resultados no sean los esperados. No solo no adelgazar, sino que engordan. Porque además ya te digo que la hora del día no es la más adecuada para pegar que un atracón. Por tanto, sumamos otro suspenso. Está claro que los milagros no existen. Pero que nos lo diga el doctor Empató, doctor Romero. Muy buenas. ¿Existen las dietas milagros? No, existen las dietas que prometen milagros. Y los milagros no existen. ¿Queda claro? Porque milagros es que te aceleran el metabolismo, que te depuran, que te eliminan toxinas, que te sientes más ligero, más vital. Eso no existe. Y además te prometen que vas a perder peso muy rápido. Cuando una dieta te promete perder peso muy rápido, que es contranatural, antinatural, es que esa dieta promete milagros. Cuidado que la situación es muy seria. Porque dentro de la estafa, dentro de que nos perjudican al bolsillo, nos perjudican sobre todo la salud. ¿Qué órganos se ponen en riesgo con este tipo de regímenes supuestos de adelgazamiento? Pues mira, hay muchos órganos que se ponen en riesgo. Los riñones. Por ejemplo, batidos detox. Hemos visto, se toma ocho o diez veces más ácido oxálico, que produce cálculos renales, que tomando una ensalada. En esos batidos de verduras concentradas. Y eso lo advierte la Agencia de Seguridad Europea y también la Agencia de Seguridad Española. Es decir, por ejemplo, el hígado también trabaja mucho más en estas dietas. Pero también el corazón, porque suelen subir los lípidos, suele subir la tensión arterial. Y el cerebro, porque nuestro cerebro necesita sus 120 gramos de glucosa diarios y los saca desde donde pueda. Por tanto, una cosa es un régimen de adelgazamiento, una dieta, un plan, ponernos a plan. Y otra cosa es una dieta, milagro. Para no caer en el engaño, ¿qué nos recomienda el doctor? Pues no fiarse de toda la información que aparece por ahí. Cuando te prometen que vas a adelgazar muy rápido, vas a adelgazar muchos kilos, vas a no tener problemas o riesgos para tu salud, eso ya hay que ponerlo en prevención. Pero si además te están dando suplementos alimenticios que cuestan mucho, que te dan batidos de proteínas en lugar de recomendarte proteínas naturales, como el huevo, el huevo es barato, por 25 céntimos tienes un huevo, y esas proteínas son baratas y te dan batidos de proteínas o barritas energéticas, entonces tienes que desconfiar. Y esto del extracto de la frambuesa que nos han contado. ¡Qué locura! Bueno, sí, esto, pero te prometen que es natural, pero no es natural. Ajá. Bueno, pues darle las gracias al doctor Romero y Ángeles Castellano de Faucua, sobre todo para que hay que tener mucho cuidado, que lo de las dietas milagro, que no existen una dieta equilibrada, lo saben, y buen deporte, que es lo que hay que hacer. Siempre lo que funciona, ejercicio, dieta y apoyo psicológico, y siempre en manos de un profesional. Y el resultado, por cierto, es María Casado. Sí, claro. No, no, María Casado, que está estupenda.